Buenas tardes, bienvenidos a la décima sesión del seminario de becarios del Instituto de Matemáticas. El día de hoy nos acompaña Oscar Chávez Molina, quien viene del Instituto de Matemáticas Unidad Cuernavaca, y nos hablará sobre cuantización geométrica y reducción simpléctica. Él estudió la licenciatura en física aquí en la Facultad de Ciencias, la maestría en matemáticas en el IMAS, y actualmente se realiza su estudio de doctorado bajo la dirección de Carlos Villegas Blas. Sus intereses son la física matemática y la geometría. Bienvenido. Gracias, gracias por invitarme, bueno, por darme la oportunidad acá. Yo les quiero hablar un poquito de lo que yo hago en el doctorado, y es una mezcla entre mecánica y mecánica clásica y mecánica cuántica en espacios de funciones solomorfas. Voy a hablar primero de un poquito de mecánica clásica y decirles cuáles son los sistemas mecánicos relevantes que van a aparecer para esta charla, y después saltarme un poquito a la mecánica cuántica, pero bueno, poner un puente ahí entre mecánica clásica y mecánica cuántica, y después presentarles algo que es un resultado que es interesante, a nivel de, si uno cuantiza el espacio-fase, si uno primero reduce el sistema mecánico, uno obtiene un sistema mecánico reducido y lo cuantiza, que sí es lo mismo si primero lo cuantizo y después reduzco. ¿Vale? Entonces, déjenme empezar un poco con mecánica clásica. Y bueno, en mecánica clásica, básicamente lo que uno puede pensar es un espacio-fase, que es el asco tangente de un espacio de configuraciones de un sistema mecánico, y una función de energía. Esa función de energía me lo da la física del problema. En particular, lo que yo quiero es, esta función de energía es la función de energía de un oscilador armónico, o un conjunto de osciladores armónicos en Rn, y bueno, su espacio-fase es esta variedad simpléctica, que es el contingente de Rn, con estas dos formas. Y si uno quiere determinar los estados clásicos de este sistema, o en general de cualquier sistema, uno tiene que calcular las curvas integrales del campo Hamiltoniano, determinado por la forma simpléctica asociada a esta función de energía, que se llama campo Hamiltoniano, cuyas ecuaciones son estas. ¿No? Vale. Entonces, otro sistema que también voy a ocupar es el problema de Kepler. El problema de Kepler realmente es un sistema que modera la interacción de dos partículas, de dos cuerpos que interactúan bajo una fuerza que los atrae en sus centros. Bueno, el problema de Kepler en dimensión n, con su espacio-fase correspondiente, su forma simpléctica, y su función hamiltoniana es esta. Y uno puede calcular las ecuaciones de Hamilton y determinar las trayectorias del problema de Kepler. Realmente, esta hamiltoniana no es un problema nada más reducida, pero bueno, no. Y otro que es interesante, que es geométrico, que es el flujo geodésico. El flujo geodésico, uno toma una, uno considera esta variedad simpléctica y esta función en este espacio, bueno, en esta variedad, y uno calcula las ecuaciones, las ecuaciones de Hamilton, las ecuaciones correspondientes del campo hamiltoniano de esa función determinada por la forma simpléctica. Y lo que uno puede hacer, aquí hay dos cosas interesantes, es que si uno restringe estas ecuaciones al cotangente, a la esfera, van a preservar el cotangente de la esfera. Es decir, que si yo tomo una condición inicial y esta condición inicial está en el cotangente, para todo tiempo, mis curvas van a estar en el asco tangente. Y entonces, cuando yo restringo estas ecuaciones al cotangente, yo puedo ver que se puede describir de esta manera. Y de esta manera es la ecuación, una forma de describir las ecuaciones geodésicas en la esfera. ¿Por qué quiero explicarles, por qué les pasé esta diapositiva con estos sistemas mecánicos? ¿Por qué? En dimensiones particulares, estos sistemas mecánicos están relacionados por un mapeo que se llama mapeo de Custangemol de Stifel, y no es más que una extensión del mapeo de Hoffen entre esferas. ¿Vale? Entonces, déjenme explicarles. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir que están relacionados? Primero, no para cualquier dimensión, sino en dimensión, cuando n vale 8,4 y m vale 3,5. ¿Qué quiero decir que están relacionados? Primero, cuando puedo construirme un mapeo que mande los espacios, bueno, primero un mapeo que mande los espacios fases del oscilador armónico al espacio fase del flujo geodésico, y después irme a través de un mapeo que se le llama un mapeo de Mozart al espacio fase del programa de Kepler. Este mapeo que está aquí no es más que la extensión de la proyección estereográfica. ¿No? Y bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Bueno, uno tiene estos mapeos, y lo que uno puede ver es que cuando uno restringe estos mapeos a una subvariedad, ¿no? Una subvariedad del contangente Rn, ¿no? O cuando uno, esto quiere decir que estoy acá tomando una complexificación del contangente. Cuando digo una complexificación es cuando uno hace, en realidad, uno puede, si hay que escribir una función de u,b, o a veces, de esta manera, ¿no? No hay una complexificación única. Y entonces, cuando yo restringo estas transformaciones a esta subvariedad, estas transformaciones son, preservan la forma simpléctica en cada espacio. Ahora, esto que está aquí es la cuadrica nula. Es definida por la secución algebraica, ¿no? Pero la cuadrica nula es una estructura compleja al asco tangente en la esfera. ¿Por qué? Si yo escribo mi alfa, mi alfa de esta manera, con P y Q en elementos del contangente, uno puede ver que alfa está en la cuadrica, y todavía más. La forma simpléctica de este cuadrica se puede escribir de esta manera. Que esa es una forma de escribir un color potencia, una dos forma color, ¿no? Y bueno, déjenme ponerles las transformaciones, ¿no? Déjenme ponerles las transformaciones. ¿Por qué digo que es una transformación? Bueno, ¿por qué digo que es una transformación del tipo hub entre esferas? Porque este cuate que está aquí, este cuate que está aquí, este x y esta coma y, que paramilizan esta, que son coordenadas de este asco tangente en RM, cumplen la siguiente ecuación. Si uno calcula, cumplen esto. Entonces, si yo le quitara el 1 medio, bueno, más bien, yo escribo esta expresión así, pero algunos autores le pueden poner acá un 2, y a veces le quitan, solamente se queda así. Si en el 1 medio, ¿no? Y entonces uno puede calcular esto. Uno puede calcular y ver que se cumple esto, ¿no? Y entonces, si u está en la esfera, si este cuate está en la esfera, entonces x está en la esfera, y tiene como fibra al círculo, al S3, ¿no? Pero bueno, ¿cómo obtengo estas transformaciones? Bueno, ¿qué más tienen de interesantes? Bueno, cuando digo que se restringen a las subvariedades, es que es el pullback de las formas simpléticas, cumplen esto, ¿no? Es igual a la forma simplética restringida a la subvariedad, también en el caso de coordenadas complejas. Y si yo agarro la función restringida, la función que me genera el flujo genésico, y lo restringo al contangente, a través de este mapeo mu, que se llama el mapeo de Mozart, me da una función, una función, que casi es el hamiltoniano del oscilado armónico, pero hay que, hay que, este, hay que reparamentizar en el tiempo las ecuaciones de Hamilton. Y si yo compongo esta función con este mapeo que está acá, pi, tilde, me da el hamiltoniano del oscilador armónico. En este, cuando uno ve este diagrama, lo que uno puede decir es que realmente el oscilador, el problema de Kepler, que está aquí, se puede obtener vía reducción de un problema oscilador armónico. ¿Cómo se hace esto? Primero, esa es una manera de, ¿cómo llego a este diagrama de, cómo llego a este diagrama conmutativo de las formaciones canónicas? A través de un procedimiento de reducción simpléctica. Es lo que les quiero explicar un poquito así. Con estos ejemplos, ¿cuál es la esencia, el sentir de lo que es reducción simpléctica? Entonces, lo que uno hace es, de la siguiente manera. Uno, 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 primero toma una acción, una acción, yo tomo una acción de este cuate que es de SU2. Aquí, ¿no? Yo tomo una acción aquí de SU2, complexifico este objeto de una cierta manera, en coronadas complejas esta acción se ve así, de esta manera, ¿no? Se ve de esta manera. Esta acción, esta acción, preserva la forma simpléctica. Un cálculo sencillo es que preserva la forma simpléctica. Entonces, tiene asociado lo que se llama una función hamiltoniana de la acción, que se puede escribir en términos de un mapeo, que este J, está aquí, se llama mapeo de momento, y el pare, en esto no es más que el pare, no, la forma, el parlamiento entre el álgebra del I y su dual, que en el caso de SU2 es la fórmula de Kili. ¿No? Y en general, cuando, en general, la idea de la reducción es que si uno no tiene una variedad simpléctica, y la acción de un grupo, de un grupo de I compacto en la variedad y preserva la forma simpléctica, uno le puede construir su moment map o su función hamiltoniana a través de un procedimiento que es calcular, calcular las, las curvas integrales de esta función, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que uno más tiene? Bueno, entonces, lo que uno puede ver es que, la imagen, uno, bueno, uno se fija en la imagen inversa de un elemento aquí, su imagen inversa en este, en C8, ¿no? En mi caso, bueno, en el caso que este problema entre el problema de Kili y el observador armónico, uno se fija en la imagen inversa del 0 aquí, ¿no? La imagen inversa, y uno puede ver que ese 4 es un valor regular de esta función, ¿no? Entonces, este 4, este 4, la imagen inversa del J a la menos 1 es una subvariedad, tal cual como uno lo apruebe en el teorema de función implícita, ¿no? Y más aún, esta acción, cuando Z está en el 0Z, que se llama el 0Z del moving map, la acción, esta acción, preserva este conjunto, ¿no? Entonces, lo que uno puede ver es, bueno, aquí es realmente, aquí la acción que yo voy a definir es en el C8 menos el origen, para que yo tenga una acción libre, ¿no? Para que yo tenga una acción libre. Y entonces, este 4, yo tengo una acción libre y este, propia. El cociente tiene una estructura de una variedad, y más aún, de una variedad simpléctica, ¿no? Que es lo que se llama, lo que se llama el cociente simpléctico, el teorema de reducción de Marx en Weinstein, Pero es un ejemplo muy concreto que yo les quiero explicar. Y, bueno, lo que uno tiene es este 4, este 4 es una variedad simpléctica, pero más aún, tiene una variedad, se llama compleja, una variedad compleja, una estructura compleja, con una forma simpléctica, que la puede escribir como una forma Kaller, ¿no? Y lo que uno puede ver es que este 4, la variedad, la variedad compleja, que dota de una estructura compleja, o de cuadradas complejas a este cociente, es la cuádrica, es la cuádrica con esa forma simpléctica. ¿Y cómo uno hace eso? Bueno, básicamente lo que uno hace es que esta acción, esta acción, esta acción que yo tengo acá de SU2, en C8 solo morfa, ¿no? Lo que uno hace es tomarse una extensión, bueno, en lugar de considerarse la acción, uno lo que se llama es continuación analítica de la acción, en lugar de SU2, uno toma la acción de su complexificado, que sería SU2 complejo, es SL2, y uno se fija en el espacio de órbitas, y el espacio de órbitas está parametrizado por la cuádrica, pero bueno, es un poquito más, más para adelante, les voy a explicar, ¿no? Y entonces, lo que, bueno, antes, antes de eso, lo que uno hace, entonces, ya que uno tiene este procedimiento, uno toma la variedad, toma una acción, se fija en el 0 set, en el cociente, y ve que eso es una variedad simpléctica y se parametriza por la cuádrica, que la cuádrica se identifica con el asco tangente, y entonces, bueno, primero, el primer paso es que reducimos el espacio-fase, pero ese mapeo que yo les puse acá es el mapeo cociente que manda cada órbita a un elemento en el cociente, ¿no? Y entonces, uno puede decir, bueno, ya que uno arma todo este ingrediente, pues ya tiene todo, ¿no? Ya tiene todo, y aparece el mapeo rho, aparece el mapeo mu, y aparece el mapeo pi, y lo que uno dice es que el problema de Kepler, el problema de Kepler se obtiene como reducción simpléctica, el problema de Kepler en dimensión 5 se obtiene vía reducción simpléctica de un problema tipo de ocedor armónico en dimensión 8. Ok, y ahora, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, esa es la parte de descripción de la geometría, bueno, un poquito del sistema físico, ¿no? Como estaba Hamiltoniano, pero como estados clásicos, que son trayectorias, ¿no? Desde los sistemas Hamiltonianos, yo quiero, lo que me dice es que no todos los puntos que están en el 0-Z van a ser estados admisibles aquí, sino solamente aquellos que cumplan la restricción del 0-Z, ¿no? pero ahora lo que uno puede hacer es lo siguiente, ahora, yo no quiero reducir el oscilador armónico, yo lo voy a cuantizar, ¿qué queremos decir cuantizar? es irme, en lugar de hablar de estados clásicos que son puntos en un espacio fase, quiero hablar de funciones en un espacio de Hilbert, como lo hacen a nivel de los físicos, ¿no? A nivel de funciones en un espacio de Hilbert, ¿no? Es decir, yo quiero esta manera simpléctica que aquí viven los estados clásicos, yo quiero construirle un espacio de Hilbert, ¿no? Y a cada función que esté aquí, yo le quiero asociar a un operador que actúe, quizás no en todo el espacio de Hilbert, en un conjunto densa, pero, bueno, esa manera es lo que uno pasa, es, a veces en la literatura de la física, la física matemática, es un esquema de cuantización, pero este mapeo, no, este mapeo de que a cada operador le asocia, a cada función le asocia a un operador, bueno, tiene sus complicaciones y no es más, es un poco difícil, y entonces, pero bueno, este mapeo que a cada función le asocia a un operador en un espacio de Hilbert, lo que uno quiere, le quiere pedir ciertas cosas para que sea desde el punto de vista matemático, más o menos, se comporte bien, entonces, lo que uno, es que, básicamente, que el paréntesis de Poisson lo lleve a conmutador de operadores, ¿no? El paréntesis de Poisson lo lleva al conmutador, el paréntesis de Poisson es un objeto, ¿no? Es una operación que a cada, que si tú, si tú, si uno agarra dos pares de funciones, le asocia otra función de esta manera, en términos de evaluar la forma simple en el campo Hamiltoniano y bueno, da otra función y lo que uno quiere es que cuando uno le asigna la función al operador, se cumpla esta igualdad que es el operador asignado al paréntesis de Poisson y al conmutador de los operadores. Y bueno, lo que uno hace es que a nivel de las transformaciones, de las variables, digamos, canónicas, se llaman posición y momento, su paréntesis de Poisson es la constante y se le asocia a este operador, ¿no? Bueno, uno hace, esto es, una manera de hacerlo es cuando uno estudia física uno define el espacio de Hilbert y da la representación de estos operadores que esto es lo que sería la representación de Schrödinger, ¿no? Los operadores de posición y momento tienen esta expresión y cumplen que su conmutador es esto. Una manera de describir las relaciones canónicas de conmutación es a través de operadores de creación y aniquilación y bueno, siempre, bueno, ahorita no quiero que olviden el oscilador armónico, ¿por qué? Porque el oscilador armónico se puede, se puede resolver, podemos encontrar los estados cuánticos, en esta representación de Schrödinger y su correspondiente función hamiltoniana se puede escribir en términos de operadores de creación y aniquilación, no lo voy a, no lo voy a hacer ahorita, no es la parte de la charla, pero yo tengo otro espacio alterno donde yo puedo representar las relaciones canónicas de conmutación y es el espacio de SIGAL-BARMAN. Aquí son, no es más que son funciones solomorfas que son de cuadrado integrable respecto a este producto interno con esta medida gaussiana. ¿Y qué es lo que hago? Las relaciones canónicas o el correspondiente operador de creación se representa de esta manera que es la multiplicación por la respectiva coronada compleja y el operador de aniquilación es este cuate, ¿no? Y más aún, estos operadores son adjuntos entre ellos con este producto interno. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, bueno, esto que yo les digo de representación es lo que ya me diría es la transición de la mecánica clásica a la mecánica cuántica. Uno puede calcular acá las funciones de los hidradormónicos que son polinomios de Hermit y llevarlas aquí, bueno, llevarlas a una representación de Barman o una transformación, hay una transformación, de hecho, una transformación unitaria que me relaciona la representación de Barman o las relaciones canónicas de computación con la representación de Schrodinger, se llama la transformación de Barman, de Segal-Barman, ¿no? Pero entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, ya que tengo los estados cuánticos de un sistema que son funciones en un espacio de Hilbert, yo quiero imponer en esos estados cuánticos la restricción clásica, la restricción clásica que es que la imagen inversa del cero set del Moment Map es este cuate, ¿no? En esos estados cuánticos. Bueno, una manera de hacerlo es a través, tomando un esquema de cuantización que es la cuantización geométrica, que es lo que les quiero otra vez explicar más o menos, tomando como ejemplo de ACN, ¿no? Porque en este caso ACN se puede calcular casi todo y en realidad hay pocos ejemplos donde uno puede hacer cuantización geométrica. Entonces, déjenme un poquito de explicar la cuantización geométrica y cuál es la idea de imponer esta restricción clásica en los estados cuánticos. ¿Qué es lo que es? ¿Ok? Entonces, ah, perdón, perdón, antes de eso. cuando uno ve la cuádrica como el espacio fácil reducido al flujo geodésico, lo que uno puede decir, bueno, este cuate es hacer mecánica cuántica de los celulares armónicos en espacios de funciones solomorfas, pero uno también puede hacer mecánica cuántica en un espacio de funciones solomorfas en la cuádrica nula. Y ese espacio de funciones solomorfas es el espacio de Barman-Todorov. Déjenme decirles quién es ese espacio de Barman-Todorov. Entonces uno, bueno, aquí por cuestiones técnicas uno va a tomar un M mayor que 2 y se considera la cuádrica nula, ¿no? Y sobre la cuádrica nula se considera todo el espacio, el espacio de todos los polinomios en Q. Y entonces Barman y Todorov definieron un producto interno de esta manera, cuya medida es esta, ¿no? Cuya medida está esta. Esta medida involucra, bueno, esta es una función que es, involucra una función especial, la función de McDonnell-Bessel. Aquí es la delta de Dirac, que es la delta real restringida a la cuádrica y esta no es más que la forma de volumen o la medida del eje de Cn visto como un R2n más 1, ¿no? Y bueno, aquí es de esta manera. Ellos obtuvieron de esta manera de una manera algebraica. Ellos querían encontrar representaciones del grupo ortogonal en el espacio de todos los nubios homogéneos, pero básicamente la cuestión algebraica que ellos piden para determinar esta medida es esta, que el adjunto del operador de multiplicación por una constante tenga esa expresión un operador en segundas derivadas. Ellos se las ingenian, en el artículo no es, calculan y encuentran que el adjunto de este cuate tiene que ser este con respecto a este producto interno con esta medida. Y aquí aparece una función especial que es la función de McDonnell-Bessel. Pero una cosa interesante es que estos cuates, estos cuates, la computación entre estos alfa y dj me da una representación unitaria del grupo conforme. ¿No? Del grupo conforme. Bueno, lo que yo les quiero mostrar en las siguientes dispositivas es cómo obtener este producto interno del producto interno en el espacio de Barman, en el espacio de funciones solomorfas en CN, vía argumentos geométricos, vía un proceso de reducción simpléctica. ¿Vale? Bueno, déjenme continuar. Entonces, bueno, para la cuárdica Q5, para la cuárdica, todo esto va a ser para la cuárdica Q5. Y bueno, esta medida tiene una forma muy fea, aquí aparece la delta de Dirac y bueno, cuando uno tiene la delta de Dirac, bueno, pues cómo trabaja con esa cosa, ¿no? Realmente no es. Entonces, uno puede tomar, de hecho yo no lo hice, lo hizo estas personas, uno puede tomar coronadas complejas, coronadas polares, ¿no? Alfa y mostrar que la cuárdica se puede, que la medida se puede escribir así, ¿no? La norma de alfa y esta es la medida del uvil del contingente de CN en coronadas polares, ¿no? Entonces, en particular para la cuárdica Q5, esta medida se puede escribir de esta manera, ¿no? Es una constante alfa cuadrada, la función kappa 1 de la función de Magnón al Bessel. Y entonces, lo que les digo es que, voy a, quiero, la idea de esto es cómo obtener este producto interno a través del producto interno de Barman vía argumentos geométricos, ¿no? Vía reducción simpléctica y cuantización. Entonces, primero déjenme, déjenme esbozarles cómo la representación, o el espacio de Barman, de SIGA del Barman se puede obtener por un procedimiento de cuantización geométrica en CN y después voy a hablarles un poco más de reducción a nivel cuántico. Cómo imponer estos cuates, cómo imponer esta restricción clásica en los estados cuánticos de un sistema, ¿no? En este caso, en los estados cuánticos del soledad armónico. Entonces, primero, la idea de la cuantización geométrica es que uno toma, en el caso de CN, pero en general estas ideas se aplican para cualquier valedad calda, uno toma un haz, un haz, un haz de líneas con fibra de los complejos sobre CN con una conexión, el espacio de secciones lo denoto así, pero la conexión debe de cumplir que su curvatura sea proporcionada a la forma simpléctica. Bueno, ¿qué quiere decir que sea proporcionada a la forma simplética? Que se cumpla esta ecuación, ¿no? Donde se hace una sección y son campos vectoriales en la variedad, ¿no? Bueno, ya que tiene ese haz, ¿no? Ya que tiene ese haz, uno se fija en ciertas direcciones de este espacio tangente, del espacio tangente complexificado, ¿no? Uno se fija en ciertas direcciones, ¿no? Y uno se toma, digamos, estas N direcciones y calcula las secciones o la derivada, la derivada covaliente vale cero en esas direcciones. Realmente eso, ¿no? Y lo que uno, si uno agarra y hace las cuentas en coordenadas, lo que uno puede ver es que esas secciones son una función lomorfa y este factor gaussiano. ¡Pas! ¿No? Ya. Y entonces, ya que uno tiene las secciones solo lomorfas, bueno, que las denoto, el espacio de secciones que cumple en esta ecuación yo la denota así, secciones lomorfa. El producto interno en ese espacio de secciones pues se define de manera natural, ¿no? Tomo dos secciones, ¿no? Dadas de esta manera y su producto interno pues así, tal cual. Y bueno, lo que uno puede ver, bueno, realmente esto es S1 por S2 complejo conjugado, además aquí se me, por espacio no lo puse. Pero realmente este producto interno en el espacio de secciones es el producto interno en el espacio de Sigal Barman. ¿No? Entonces, realmente este espacio, este espacio se identifica y más aún, más aún, si yo agarro el esquema de cuantitación geométrica me da un mapeo que a cada función le asocia un operador. ¿No? Ese operador que actúa en el espacio de secciones tiene esta expresión, la conexión y aquí aparece el campo hamiltoniano más la función. Y si uno agarra las funciones y le calcula su expresión y actúa en el espacio de secciones, lo que uno puede ver es que realmente el operador es multiplicación por J y el operador que le asigna al complejo conjugado es H de parcial con respecto a J. Realmente, pues el esquema de cuantitación geométrica nos permite, si yo identifico las secciones con las funciones holomorfas, con este producto interno y el operador con este, el operador de Z con J de Z con esta expresión y ZJ que es la parcial con respecto de la correspondiente coronada compleja, realmente este espacio de secciones que está aquí es el espacio de Sigal-Barman. Bueno, ¿se pueden significar el espacio de Sigal-Barman? ¿No? Con el espacio de Sigal-Barman en este cuate que yo originalmente les había escrito. ¿No? Este cuate que está aquí. con la medida Gaussiana. Y también y recupero la, también tengo la representación de los operadores de creación y aniquilación. Entonces, digamos, este, este, el espacio de secciones se puede pensar, no se puede pensar, es el estado, es el, es el espacio de estados cuánticos del oscilador armónico. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a la restricción. Vamos a, vamos, quiero platicarles, no es nada complicado. ¿Cómo se impone esta restricción clásica en los estados cuánticos que son las secciones holomorfas de este haz de líneas? Y bueno, lo que uno tiene es que la restricción, yo quiero imponer la restricción clásica otra vez, en los, y, cuando yo imponga la restricción clásica en los estados cuánticos, en las secciones, voy a encontrar lo que se llaman los estados admisibles a mi oscilador armónico. ¿Y qué es lo que uno hace? Bueno, un elemento, bueno, para cualquier elemento en el álgebra de Littler, yo tengo su función hamiltoniana, le asocio el operador que me da la cuantización geométrica, perdón aquí, aquí es este, pero realmente es este, y me fijo en las secciones que están en el kernel del operador, ¿no? Me fijo en las secciones que están en el kernel del operador, y si yo hago esa cuenta, ¿no? Y si yo hago esa cuenta, bueno, veo que esto que está aquí, el operador actuando en la sección se puede escribir así, ¿no? Se puede escribir así. Y entonces, lo que yo me fijo es que si mi función, si mi función es invariante ante la acción de SU2 en C8, entonces la sección está en el kernel del operador, ¿no? Y entonces, lo que uno, esta es la manera más, más natural que uno hace, que uno puede hacer para imponer la construcción clásica en un espacio de estados cuánticos, y esto es lo que se le llama la filosofía de Dirac, ¿no? Si uno tiene, este, si uno tiene este, una representación del álgebra del I, en el espacio de estados cuánticos, uno calcula el operador y ve quiénes son las secciones que cumplan esta ecuación, ¿no? Y entonces, el espacio de estados admisibles los denoto de esta manera y son secciones que son holomorfas, con F una función holomorfa, pero aparte, como F es invariante ante la acción de SU2 y las órbitas de SU2 en C8 corresponden a puntos en el espacio cociente y el espacio cociente es la cuádrica, ¿no? Se puede escribir de esta manera. Con phi de alfa es una función holomorfa en la cuádrica, que en este caso es la cuádrica Q5, ¿no? Estamos trabajando en la cuádrica Q5, ¿no? Y entonces, el teorema que uno puede probar es lo siguiente, fíjense, es lo siguiente. Si yo me tomo una sección, si yo me tomo una sección que está aquí, un estado admisible, la norma, la norma de la sección, que no es más que la norma de, que si uno lo escriba así, es la norma de una función holomorfa en el espacio de Siga-Loberman, se puede calcular de esta manera. Y esta es, esta igualdad se puede, es tal cual una igualdad, ¿no? Nótese que, 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 en este lado derecho, esta es la medida de Barman, del espacio de Barman, todo lo que involucra una función de Bessel, ¿no? Y entonces, no sé, ¿cómo, cómo ando de tiempo? ¿Puedo? ¿Puedo? Bueno, voy rápido, quiero, quiero explicarles un poco cómo se, cómo se prueba esto, ¿no? Entonces, esta igualdad todavía me da más, me dice mucho más, ¿no? Me dice mucho más porque, me dice que el espacio de secciones holomorfas, ¿no? O el espacio de estados admisibles, lo puedo identificar con un espacio, aquí voy, con un espacio L2, con un espacio de L2 de funciones holomorfas en la cuádrica con esta medida, ¿no? Con esta medida que está aquí, con esta medida, ¿no? Y todavía más aún, la representación, estos operadores que aparecen en el espacio de Barman-Thor también los puedo obtener de operadores en el espacio de Segal-Barman, pero bueno, eso es un poquito, digamos, Barman-Thor completo, es producto interno, medida, operadores, los puedo obtener vía reducción del espacio de Segal-Barman, bueno, entonces, ok, déjenme explicarles cómo, o bueno, decirles cómo se hace esto, Cómo llego a esta, o cuál es la prueba de este teorema. Bueno, lo que uno hace otra vez es, voy a hablar de un concepto que se llama conjunto estable, ¿no? Entonces, yo voy a considerarme la acción, pero ahora, del grupo complexificado, ¿no? La acción del grupo complexificado en C8, y me voy a fijar en el conjunto, en este conjunto estable que no es más que el conjunto de puntos en C8, que se puede mover al cero set a través de la acción del grupo de este, del grupo SL2, ¿no? Y los puntos en este conjunto se pueden escribir así, ¿no? Se pueden escribir así, y resulta que uno puede probar que en este caso el conjunto estable es C8 menos el origen, aquí me equivoqué, aquí la acción es C8 menos el origen para que tenga una acción libre, ¿no? Entonces, uno puede ver que el conjunto estable es todo C8 menos el origen, y bueno, lo que uno puede, lo que uno hace primero es cómo escribe, cómo descompone la forma de volumen en, bueno, lo que uno hace primero es cada parametriz del conjunto estable a través de, dado un punto en el cero set del modo de map y un elemento del álgebra del lit, yo le puedo hacer un elemento en el conjunto estable a través de este, de esta, ¿no? O sea, se parametriza de esta manera, ¿no? Y entonces, si yo tomo este mapeo, lo que yo descompongo es el volumen, se puede escribir de esta manera, ¿no? Es un cálculo muy bonito, no es tan complicado, y aquí aparece, aquí aparece ya el seno hiperbólico, bueno, aquí aparece una expresión que es el volumen de la órbita, este cuate es el volumen de la órbita, y ya que uno tiene este cuate, ya que uno tiene este, tiene esta descomposición del volumen, lo que uno hace, ahora, evalúo, evalúo la norma, la, 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 ¿cómo se llama esta? El, el valor absoluto de la sección a lo largo de este cuate, ¿no? O en un punto en el conjunto estable que está dado por esta expresión, y resulta que, si uno calcula, si uno hace las cuentas, este cuate, evaluado en un punto en el conjunto estable, se puede escribir así, se puede escribir así, aquí aparece el coseno hiperbólico, el seno hiperbólico, y bueno, como el álgebra del I de C2, lo identifico con R3, yo puedo tomar coronadas polares, y la integración en C8, bueno, perdón, la integración en C8 la descompongo como una integración en C2, en el álgebra del I y una integración en el 0C del BOMEMAP, y la integración en el álgebra del I la puedo hacer usando coronadas polares, y lo que me da la integración en el álgebra del I, pues ya, esta expresión que yo tengo acá es la definición de la función de McDonnell-Lowell, para el caso de K1, ¿no? Y bueno, después ahí hace algunas cuentas, uno puede ver que cuando uno hace la integración en el álgebra del I, queda una integración en el 0C, que estaba por este, por esa integral, pero esa integral se puede proyectar a una integración en la cuádrica, ¿no? y que está dado por la expresión que ya les puse hace rato, ¿no? Y bueno, realmente lo que uno hace es calcular, la idea es cómo evaluar esta función o esta magnitud a lo largo de las órbitas del grupo complexificado, y uno es lo que no hace eso, y ya se hace, y uno obtiene, ¿no? Y bueno, bueno, ya que uno obtiene el espacio, ya que uno tiene el producto interno, la medida, bueno, también les digo, se pueden obtener los operadores interiores, bueno, perdón, estos operadores se pueden obtener de operadores en el espacio de Segal-Barman, y lo que yo he hecho en este caso es cómo obtener el espacio, el producto interno de Segal-Barman a través, del producto interno en el espacio, cómo obtener el producto interno del espacio de Barman-Torov, del producto interno en el espacio de Barman, es lo que se le llama en la literatura, primero cuantizar y después reducir, ¿no? Y bueno, hay, pero también uno puede hacer primero reducir y después cuantizar en el espacio cociente, y resulta que esas dos cosas no conmutan, ¿no? pero bueno, eso sería, bueno, en algún momento ese es otro aspecto, pero hasta aquí quiero terminar, cómo obtener el producto interno de Barman-Torov, del espacio de Barman-Torov a través del producto interno del Segal-Barman vía argumentos geométricos, aquí termino. ¿Hay alguna pregunta para el expositor? Sí. Yo, bueno, hay muchas cosas que no entendí, pero en particular quería saber qué representa físicamente tener un estado posible. Bueno, un estado, bueno, es realmente una manera de decir que cuando tú tienes un espacio de estados no todos van a ser no todos van a ser funciones de tu operador hamiltoniano, solo aquellas funciones que sean invariantes ante la acción del grupo. ¿Y necesariamente son las que son secciones como cero? Sí, en este caso sí. Así es, es una manera de imponer la construcción clásica en el espacio de estados cuánticos. Es la manera de hacerlo. Bueno, y otra. ¿Qué es la cuadrica Q5? Ah, es que, bueno, perdón, perdón por irme tan rápido. La cuadrica Q5 es este cuate, mire, es este cuate, ¿no? Cuando yo tengo Q5 es todos los conjuntos, todos los alfa que están en C6 que compran esta cuestión algebraica. ¿No? Esa es la cuestión algebraica, ¿no? Y realmente este cuate es una estructura compleja al asco tangente de alas cotangente de la esfera porque si uno escribe alfa de esta manera, la forma simpléctica del cotangente de la esfera se puede escribir así. ¿No? Entonces, lo que uno obtiene es que el par Q con esa forma simpléctica es un K. que es lo que uno hace cuando toma una complexificación del cotangente de Rn a Cn la forma simpléctica se puede escribir de esta manera, ¿no? Que es una estructura compleja al cotangente de Rn. ¿Vale? Según yo te entendí. Dime. Perdón. O sea, comenzabas con Cn y luego como que lo bajabas a la cuádrica y las secciones de ese as de línea ya sobre la cuádrica cumplían ciertas condiciones de las... Los estados a misión. Sí, bueno, de hecho es... No, no quise decir eso pero es lo que tú dices. Tomas las secciones y las bajas a la cuádrica. Algo así. Solo que, digamos, bueno, se puede... Pienes en secciones o pienes en funciones, ¿no? Y si yo pienso en funciones es más fácil conectarlas a la cuádrica que si yo tengo una sección, ¿no? Sí, pero mi punto es que, bueno, si lo haces en Cn no hay muchas elecciones, ¿no? No hay muchas, solo hay una de líneas. Bueno, sí. Pero si la hoja es como la... Bueno, ya si lo piensas como que tienes la cuádrica y unas de líneas, o sea, ¿eso tiene sentido pensarlo así o no? Sí, sí puedes pensar la cuádrica con unas de líneas y no necesariamente sea un as que descienda de C. Sí lo puedes hacer. Sí, sí lo... ¿Y ahí ya cambia el asunto? Bueno, sí cambia el asunto porque no estaríamos hablando de un proceso de reducción simpléctica, sino tú, 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 de hecho, sí puede serlo. Tomas la cuádrica y le montas un as, un as de líneas y en ese espacio de secciones puedes definir un producto interno. Pero el producto interno no va a involucrar la medida del uvil o la forma, la forma del uvil que venga de la forma simplética de esa, es otro producto interno. Y se puede hacer, se puede hacer. Y bueno, sí se puede hacer y eso, eso, bueno, yo lo he visto para estudiar otra manera alternativa al problema de Kepler. Pero bueno, en este caso, en esas dimensiones yo lo que, yo lo que entiendo es que ese as de líneas sobre la cuádrica desciende de unas líneas es en Cn. Y por ejemplo, la ecuación que pedí, o sea, porque pues, para hacer toda esta construcción hiciste como esas direcciones, una es como la de líneas que bueno, no es tanto tema, pero cuando pides la conexión de que la conexión tiene que estar prescrita por la forma de... Por la curvatura. Eso, bueno, en Cn es punto que se puede hacer, pero... Sí, en general no siempre. Es, digamos, en general Cn puede ser, pero no. En general lo que a veces hay que pedirle que la forma simplética compre una condición integral de comología. esa es cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que sí, con eso es suficiente. No estoy seguro. No quise hablar tantas cosas, porque son, bueno, no sé, no es tanto lo que yo... Pero sí, es así, o sea, hay que ponerle esa condición, ¿no? A la forma simplética. Sí. Disculpa, ¿por qué esa condición de ahí, el J inverso 8 o 0 tiene que ver con problema clásico o es una restricción clásica? Ah, ¿por qué? Porque este, bueno, ¿por qué tiene que ver? Bueno, porque, bueno, primero porque en esas dimensiones es el espacio fácil de un oscilador armónico en dimensión 8. La restricción, se llama restricción clásica, ¿por qué? Porque ese mapeo de momento, cuando tú lo, se llama mapeo de momento, su imagen inversa del 0 aquí es una subvariedad acá. Entonces, cuando tú agarras y resuelves las ecuaciones de los osciladores armónicos, las ecuaciones de Hamilton de los osciladores armónicos, si tú empiezas con una condición inicial en este conjunto, se van a quedar ahí. Y entonces, se le llama condición clásica porque es una manera de decir que realmente tu sistema con simetrías, no, todos los estados no son, no viven en el cotagente R8, sino viven en esta subvariedad de R8. Si viven en esta subvariedad de R8, definida por la imagen inversa del J, bueno, por la imagen inversa del 0, de este mapeo, que se llama mapeo de momento. Entonces, lo que estás haciendo, por ejemplo, ahí en este diagrama comunicativo, el T8 lo que va a hacer es transformar de alguna manera trayectorias que están describiendo evolución del sistema en otro sistema? Bueno, más que en otro sistema, es en el mismo sistema, pero en coordenadas complejas. Ah, ok. ¿Y las otras en T8? Estas dos de abajo lo que te va a hacer es que si tú tienes acá las curvas del flujo geodésico, te las vas a llevar acá a las curvas del flujo del problema de Kepler. Ok. Bueno, aquí debo decir acá algo, aquí no directamente este mapeo va a llevar las curvas del flujo geodésico a las curvas del flujo geodésico, no se llevan directamente a las curvas del problema de Kepler. Se llevan a las curvas integrales de esta función hamiltoniana. Y las curvas integrales o las trayectorias del campo hamiltoniano para esta función determinada por esta forma simpléctica, hay que reparametrizarlas para que uno llegue a las ecuaciones, a las trayectorias del problema de Kepler con este hamiltoniano. Pero bueno, ese es, es este, pero, pero realmente lo que uno, ya que uno tiene las curvas integrales de este, ay, churriones, las curvas integrales de este cuate, uno ya tiene en automático las curvas integrales del problema de Kepler. Haciendo una reparametración en el tiempo. ¿No? Claro. Y también otra pregunta, este, la dimensión tiene igual a 8, o sea, yo pienso, por ejemplo, en el plano base de un sistema, por ejemplo, de dos partículas, tendría 6, 6 dimensiones, ¿no? Sí, porque tienes 3 y 3. Ajá, en este caso, ¿por qué hablamos? Ah, lo que pasa es que aquí estoy tomando esas dimensiones particulares, porque en esas dimensiones particulares están estos mapeos de Hoff entre esferas. Este, S7, S7 que va a S4, con fibra S2, sí, 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 no estoy seguro, pero bueno, aquí es, aquí hay otro que es S3, que va a S2, con fibra S1, y en estas dimensiones, solo en estas dimensiones, está, se pueden definir estos mapeos de Hoff, y en estas dimensiones particulares, hay esa dualidad entre el problema de Kepler, o bueno, yo puedo identificar el problema de Kepler con el observador armónico, solamente en esas dimensiones, no es porque, digamos, se me ocurrió, sino es, en esas dimensiones particulares, tenemos esa dualidad entre el problema de Kepler y el observador armónico, pero realmente, lo que está detrás, la estructura matemática, atrás de esas dualidades, es una extensión de los mapeos tipo Hoff en 3, que es este, realmente es la extensión de tipo, es este mapeo, es este mapeo que está aquí, este es, digamos, a cada U que está aquí en R, 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 No, no, está bien, en este caso, por ejemplo, si yo eligiese N igual a 6, vendría entonces, si yo, por ejemplo, tres coordenadas de posición y tres de momentum, y tendría un problema tridimensional físico, ¿no? Sí, sí, en este caso, como N vale 8, estamos hablando de un problema tetradimensional, o sea, una partícula que se mueve en cuatro dimensiones. No, 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 de configuración es R8, y en espacio fase es ecotangente R8, entonces, lo que tú tienes es un sistema con 8 grados de libertad, con 16 grados de libertad, 8 de posición y 8 de momento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estos mapeos de Hoffen, no sé, chequenlos, pero si es este, no, 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 ¿qué representaría como un círculo de Hoffen, entonces, en todo ese regalo? ¿En dónde? Pues ahí cuando lo hacen como el mapeo. ¿Aquí? ¿A dónde cae un círculo de Hoffen? Ah, un círculo, un, pues un círculo de Hoffen es, es la órbita, ¿no? ¿No? Entonces, cuando yo cuantizo, lo que me está diciendo, más que, bueno, lo que me está diciendo es que, la órbita, pues simplemente lo mando a un punto acá en el espacio cociente, toda la órbita se identifica acá, no un punto, sino toda la órbita, todo el círculo se baja acá, ¿vale? ¿No? ¿Por qué? Porque este mapeo que yo tengo acá, es invariante ante la acción del círculo, en el caso de R igual a 4, ¿no? En el caso de R igual a 4, este mapeo, bueno, en el caso de R igual a 4, uno puede tomar acá, N igual a 4, M igual a 3, este mapeo que yo tengo acá, va a ser invariante ante la acción del círculo, en el círculo, en R, en la, ante la acción del círculo acá en este, en el contangente R4, entonces, todo el círculo se manda a un punto en el, en el espacio cociente. Bueno, pues, agradecemos a Oscar Chávez, por haber participado. Gracias por, por venir. Gracias.